Ate Noticias Ate realizará el 30º Congreso Provincial Anual Ordinario a realizarse el próximo martes 25 de abril, a partir de las 9 horas en el Centro Cultural Ate Casa España. Son convocados delegados congresales provinciales electos para el periodo marzo 2022-marzo 2023. En Asamblea Ordinaria de Afiliados del Consejo Directivo Provincial y de Seccionales de la Provincia. El Orden del Día del Congreso Ordinario prevé la elección de autoridades, lectura del acta anterior, consideración de memoria y balance 2022 y elección de la Junta Electoral para las elecciones que se realizarán en el mes de agosto. Si sos afiliado o afiliada al IAPOS, te invitamos a realizar el Día Preventivo de la Salud. Es un programa de prevención y detección temprana de enfermedades, personalizado, gratuito e integral, sin bonos ni coseguros. Un equipo médico te realizará diferentes controles, análisis clínicos, enfermedades infectocontagiosas, análisis para intervención de cáncer de colon y de mamas, HPV, diagnóstico odontológico y otras patologías. Al final, con todos los resultados, te vamos a sugerir prácticas o tratamientos en caso de ser necesarios. Saca turno en www.iaposantafe.gov.ar barra hojadevida o en www.ate.org para comenzar con tu Día Preventivo. Nuevo encuentro de trabajadoras y trabajadores por el impacto del impuesto a las ganancias. Se evaluaron las acciones gremiales que son necesarias para que se resuelva lo exigido por este sector. Fue unánime el reclamo para que se aplique en forma inmediata lo acordado con los gremios docentes y con las centrales sindicales. Esa debe ser la base del inicio de una solución para este sector tan importante de la administración pública que en su mayoría tiene la responsabilidad de conducir la implementación de las políticas públicas y también su control. Se encuentra abierta la inscripción al ciclo de formación en gestión administrativa escolar. Esta formación está integrada por tres cursos que se pueden realizar de manera independiente. Cada uno tiene su correspondiente certificación. Beneficio de beca total por reintegro para afiliados y afiliadas. Abierto a la comunidad. Atenoticias.